Vamos a hablar de Argentina y el FMI sin acuerdos. A ver, te cuento. Cada año, a esta altura, siempre se reúne el FMI en Washington. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a pensar qué es lo que pasa en el mundo, en la economía. Y entonces, si uno ve cómo ha sido tratado el tema de la relación Argentina-FMI en estos días, uno reafirma la idea de que Argentina no tiene que estar en el FMI vinculado con sus recetas de ajuste ni con sus auditorías. Porque Argentina, simplemente al realizar un sendero económico diferente, durante toda esta semana estuvo en el centro de las críticas y exigiéndoles que se tiene que subordinar a lo que se denomina el artículo 4 del FMI. Ese artículo 4 del FMI es la obligación que tienen los países miembros del FMI que venga una misión del FMI a auditar las cuentas. Vos fijate que Argentina, teniendo una relación distante con el FMI, durante toda esta semana estuvo presionada, amenazada, respecto a que tiene que controlar sus números y además cambiar de política económica. Entonces, la verdad que lo mejor que puede hacer Argentina es no darle bolilla al FMI porque en realidad el FMI tiene otros problemas más graves, que es lo que pasa en las economías centrales. Entonces, en lugar de preocuparse por Argentina, en realidad debería estar preocupado por la profunda crisis económica que tienen las economías desarrolladas.